Con motivo de la Semana Santa, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, realizará intensa actividad en varias parroquias que culminarán con la Vigilia Pascual, que se celebrará en la Santa Iglesia Catedral el sábado a las 8 de la noche. Para este martes, desde las 9 de la mañana, ofrecerá confesiones en la Catedral y para el miércoles está programada la llamada Misa del Santo Crisma, a la que acuden todos los sacerdotes yucatecos y en la que se bendicen los óleos sacramentales. Para el jueves a las 10 de la mañana, visitará el Centro de Readaptación Social, donde realizará la Misa del Lavatorio de Pies. Poco después del mediodía, ofrecerá una charla en la Pascua Juvenil Universitaria en el Seminario Menor San Felipe de Jesús y a las 5 de la tarde, repetirá el rito del Lavatorio de Pies en la Catedral. El viernes, acudirá a las 10 horas al Viacrucis del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. A las 12, dirigirá la Liturgia de las Siete Palabras en la Catedral y encabeceará la entrada de la Marcha del Silencio a las 20 horas. El domingo, ofrecerá la Misa Episcopal a las 8.15 en la Catedral y a las 13.15 visitará la Parroquia del Cristo Resucitado en el Fraccionamiento Montecristo por la Fiesta Patronal, donde celebrará la Eucaristía. Con imágenes de Irwin Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.